Esto no es un adiós. Es de hecho un hasta pronto y esperemos que este sea el mejor capítulo. Y para este último capítulo, un invitado especial, Oscar Valdés. ¡Lili! ¡Margui! ¡Hola! ¡Hola, hola! Oye, a ver si hoy, sí que sí, aciertas la camiseta que llevo. ¡Tokio! ¿Pero qué año? 1964. ¡Muy buena! ¡Sí! ¡Muy buena, buena, buena! Y mira, me la he puesto por dos cosas. La primera, por decirle a todos nuestros seguidores, toda la gente que nos ha apoyado, que hoy es nuestro último capítulo de esta meta que nos propusimos, o de este proyecto de compartir, del café con Lili Marga, ¿no? Entonces, el círculo un poco de Tokio, pues me lo he puesto para cerrar el círculo y decir que cerramos este capítulo, cerramos este proyecto, pero que seguiremos haciendo cosas seguro, no vamos a parar. Y la segunda razón es porque me encantaría cerrar este capítulo, esta serie, de la misma forma que la empecé, apoyándote en tu camino a Tokio y diciéndote que si bien disfruto consiguiendo mis sueños, porque lo disfruto mucho, disfruto igual o más apoyando a personas a las que estimo mucho que consigan los suyos. Entonces, Lili, aquí queda dicho, todo mi apoyo, vamos a por ello, te ayudaremos en lo que podamos y allá vamos con todo. Gracias, Margui, la verdad es que ha sido una súper experiencia y estoy feliz y este va a ser el mejor capítulo, se los aseguro. Eko, pues yo te voy a poner una cancioncilla, porque me han dicho que esto también te gusta. Mientras no me olvides, pues no me voy. Pues justo, no nos vamos, no nos vamos. Amigos, y para este capítulo les tenemos a un súper invitado especial, es el último, pero se los prometemos, es el mejor. Quédense con nosotros. Ahora. Amigos, en este capítulo les prometimos un súper invitado especial y quiero darle la bienvenida a un gran amigo, gran persona y mejor atleta, Oscar Valdés, campeón mundial de la WBO, invicto 27-0, con un récord de 21 knockouts y sobre todo, algo que nos une a todos. Dos veces olímpico, el único boxeador mexicano que ha decidido estar en dos ciclos olímpicos antes de hacerse profesional. Bienvenidos, Carito. Muchas gracias, Lili. Ya sabes que es un placer estar aquí con ustedes. Así que, pues contento ahorita. Qué bueno. Pues bueno, yo no tengo el placer de conocerte en persona, pero a través de lo que me han contado Lili, y también lo que te sigo en las redes sociales, hay algo que me encanta de ti, y es ese tipo de deportistas que en verdad tienen pasión por el deporte, mucho más allá solo de su deporte. Y el que tengas, pues como observa, otros retos, nadar, correr, querer hacer un Ironman, me encanta porque veo que vas más allá de solo tu foco, puedes compaginarlo. Y otras dos cosas que me han llamado muchísimo, pero muchísimo la atención, es que seas gran amigo de los animales exóticos y la conciencia que tienes por cuidar el planeta. Está muy chulo, la verdad. No, no, gracias. Como muchos saben, pues me gustan mucho los animales. Entonces, desde que era un niño, siempre me han gustado, en vez de estar viendo caricaturas, siempre miraba los canales del planeta, de Animal Planet y cosas de la naturaleza. Entonces, crecí amando todos los animales. Entonces, llegó un momento que tuve la oportunidad de tener varios, y empecé con uno, y ahora tengo muchos animales. Así que, la verdad, estoy muy contento con todos mis animales. Y bueno, pues yo justo seguido en esa línea, te iba a preguntar que cómo está Steve. Steve, como muchos ya conocen a Steve, Steve es mi cocodrilo, que tengo ya más de 10 años con él. La verdad es que tengo una pasión con los reptiles, y el reptil en especial es el cocodrilo, el lagarto. ¿Por qué? Porque uno de mis ídolos fue Steve Irwin, el cazacocodrilos. Entonces, crecí viendo a esta persona, crecí viendo cómo él manejaba estos tipos de animales, de reptiles, de serpientes, de cocodrilos, y de todos los tipos de animales. Entonces, fue mi ídolo desde niño. Entonces, un día tuve la oportunidad de comprar uno. En ese entonces valía mil pesos. Y pues lo compré, y hasta ahorita lo tengo. Así que, empezó del tamaño de mi mano, y ahora está más grande que yo. Así que, pues, tengo la fortuna de tenerlo. Y pues mucha gente le llama la atención eso. Les gusta que tenga a mi cocodrilo Steve. Se ha hecho un poquito popular aquí en la zona. Entonces, la verdad es que sí disfruto mucho estar con él. A mí me sorprende muchísimo. Ay, perdón. No, perdón, Margui. Oye, Escarito, una de las cosas que admiro de ti, y que creo que todos podemos tomar tu ejemplo desde que te seguimos en las redes sociales, es tu conciencia sobre el planeta, y tu filosofía de cuidar los animales, el agua, y todo lo que conlleva, pues, que las futuras generaciones que van a habitarlo, ¿no? Sí, claro. Para mí es algo muy importante. Creo que para todos debería ser un tema muy importante, pues, cuidar el medio ambiente, ser un poquito más responsables con nuestros actos. En mi caso, pues, yo he tratado de estar un poquito más a la dieta basada en plantas para cuidar el medio ambiente. Cualquiera podría pensar, pues, ¿qué tiene que ver tu alimento con el medio ambiente, con cuidar el planeta? Tiene mucho que ver. Mucha gente consumir carnes, estás ayudando a la industria del ganado. El ganado, pues, consume mucho, mucha porción de nuestro agua. Con lo que como una vaca, en un estadio, ¿cómo se pone que en un estadio de fútbol americano? Bueno, mucha gente podríamos comer de ahí si fuera más basado en plantas. Una vaca se come todo. Así que, para uno, para uno poder ayudar más, simplemente poder cambiar su alimentación, no necesariamente cambiar de completo, de comer carnes, pero sí basarte un poquito en las plantas. Creo que deberías mucho el ambiente. Y, aparte, estamos muy conscientes de qué tiramos en nuestras playas, qué tiramos a la basura, reciclar. Todo eso hace un cambio, ¿no? Yo vivo en el Hermosillo, Sonora, donde la verdad es que bateamos mucho por el agua. Entonces, sí soy de las personas de que hay que cerrar la mala llave, hay que tomarse baños de solamente tres minutos, de dos minutos. Tratar de limitar un poquito el estar gastando el agua. Entonces, sí me gustaría que ese mensaje se corriera más, que fuera un poquito más consciente la gente en cuidar el medio ambiente. Mucha gente diría, pues yo tiro la basura donde debe de ser, pero si vas por las calles, miras que hay mucha basura por los lados y eso sí afecta al medio ambiente y aparte a nuestros animales, que ellos estuvieron mucho más, estuvieron primero que nosotros. Entonces, sí creo que es algo que deberíamos de tomar más en conciencia. Sí. Pues la verdad que y además que es un debate de superactualidad. Yo el otro día justo debatía con una persona a la que admiro bastante sobre el documental de The Game Changers, ¿no? Y como un poco ligado a lo que tú has dicho sin volvernos extremos, porque tampoco creo que haya que de repente volverse todo el mundo vegan y eso no estoy, sí que las decisiones que tú vas tomando en tu día a día te acerquen más a ese cuidado del planeta y también a ese cuidado de nuestra salud, ¿no? O sea que... Sí, claro, yo recomiendo a muchas personas. Yo siempre he recomendado estos tipos de documentales que hay que ver como Game Changers, como el que acabas de mencionar, The End of Me y Cowspiracy. Esas tres series me han hecho abrir mi conciencia, abrir mi mente un poquito más a lo que está pasando y la verdad es que como no lo vemos, como seguimos trabajando día a día y cada quien está en sus pendientes, sus cosas de la vida, pues olvidas que el mundo se está acabando por cositas pequeñas que podemos cambiar como personas y podríamos hacer un cambio muy grande si solamente pues sembramos un granito de arena y cada quien pone algo de su parte. Entonces, recomiendo verdad esas tres series, Cowspiracy, Game Changers y The End of Me. Y nos vamos a asegurar de ponerlos aquí en el link, Oscarito, nos vamos a asegurar de ponerlos aquí para que la gente que nos sigue y nos ve también pueda concientizarse del planeta. Oye, pues yo cambiando de tema totalmente, pero es que me han dicho que tienes una anécdota muy simpática con Phelps, si no me equivoco. Y como soy también amante de la natación, pues digo, a ver. Sí, bueno, esta fue la primera, la única vez que he conocido a Michael Phelps en 2010. Fue él el bicentenario, ¿no? Se hizo un evento donde México, pues la Conada invitó a los mejores atletas de México y gracias a Dios pues tuve la fortuna de estar ahí juntos con Pablo Espinosa, Dambián Villa, Carolina Valencia y entre muchos atletas más que no eran muchos, los mejores atletas de México. Entonces hicieron grupos de 10 mejores atletas junto con otros 10 mejores atletas. Mi equipo, yo era, nuestro capitán de nuestro equipo era Paola Espinosa. Entonces, tuve la fortuna de estar en este lado del equipo. El capitán del otro equipo era Michael Phelps. Ellos tuvieron, digo, la fortuna de tener a ese gran atleta, del mejor atleta de natación. Entonces, pues la competencia era simple, cambiar de deportes, pero todos atletas participaron en esos deportes, en béisbol, golf, voleibol, corriendo en carreras, haciendo relevos y el último era natación. Obviamente, todos sabemos que va a ganar Michael Phelps en su deporte. Entonces, yo sé hablar inglés, tuve la fortuna de vivir en Estados Unidos y emprendí muy rápido el inglés desde que era pequeño. Entonces, pues yo me acerco a Michael Phelps y empiezo a hablar un poquito con él. I know English y empezamos a platicar, me tomé una foto y todo. El primer, la primera competencia era el béisbol. Entonces, pues estaba todo, era todo en la forma. Había mucha gente, mucha afición y obviamente todos con Michael Phelps. Entonces, pues se sube Michael Phelps a la caja del bateo, llora el otro equipo. Michael Phelps empieza, strike uno, strike dos, le pega uno y pues la gente, Le echa porras a Michael Phelps. Strike tres y tal. Y le pega como de diez pelotas, de diez picheos le pega, le pega como pónle que a cinco. Y pues ya, ¿no? Pues el béisbol ha sido mi segundo deporte de toda la vida, crecio jugando béisbol. Entonces, yo con toda la confianza me le acerco de una forma, pues, un poquito arrogante con él, tratando de bromear y le dije, watch him, aprende, le dije, me pongo la caja de bateo y pum, pum, a todas las pelotas, pero diez de diez las pegué. Entonces, pues la gente ahí más o menos me plodió, pero nada como Michael Phelps. Entonces, de ahí me queda la anécdota de que le gané a Michael Phelps en la caja de bateo. Ahí empezamos a jugar, ¿no? Y entonces, pues esa fue mi anécdota, la más fuerte que le puedo presumir a todo el mundo de que a Michael Phelps yo le gané la caja de bateo. Seguimos jugando y jugando ellos nos ganaron y nosotros en otros. Quedamos empatados en el último y faltaba el último deporte que era la natación. Natación. Entonces, pues ya obviamente ya supuestamente íbamos a perder. Cuando no, le sacamos la sorpresa, Underdogs ganamos porque no tuve la oportunidad yo de nadar, pero nuestro equipo teníamos buenos atletas como Paula Espinosa, no me acuerdo quién más, no me acuerdo qué otros atletas estaban ahí, pero nuestros atletas eran mejor para natación que los de ellos. Entonces, sí le ganamos por muchos el relevo al equipo de Michael Phelps. Team Paula vino ganando y le ganamos en su deporte también a Michael Phelps. Qué increíble anécdota, qué increíble anécdota. A mí se me puso la piel chinita y sí te veo escarito diciéndole watch and learn y dándole a todas las pelotas. Qué increíble. Tengo que hacer un poquito... Esto pasó, señores, esto sí pasó. Oye, Escarito, y tus retos, tu checklist, cuéntanos, danos tres cosas que quieres hacer en tu vida porque, como dice Margie, escuchamos por ahí que en un Ironman. tengo un bucket list, está medio largo de varias cosas que he querido hacer en mi vida y ya he hecho varias. Obviamente, mi bucket list trata de ir a Juegos Olímpicos, ser campeón mundial. Uno de mis listas que tuve era hacer un maratón completo, 42 kilómetros y después de una pelea lo logré. Entonces, tengo varias cosas en mi bucket list. Una de ellas es nadar junto con un tiburón blanco, y te echamos a Lili, de tiburón blanco, no te preocupes. Tirarme de un avión con un paracaídas y una de mis otras, de mi bucket list es hacer un Ironman. Tengo muchos años diciendo que cuando me retire me voy a preparar para tratar de hacer un Ironman. Me digo, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Pues yo te sigo en lugares sociales y recuerdo perfectamente terminaste ese maratón y tenías un hoyo en la calceta, ¿sí o no? Sí. ¿Te acuerdas? Yo lo recuerdo perfectamente. Pero, la verdad es que es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. de hacer el maratón completo me costó muchísimo. Es verdad lo que dicen que el kilómetro 31, 32, no sé qué kilómetro es, pero me pegó durísimo y yo no sé cómo terminé ese maratón. Siempre les trato de decir a mis amigos que la mente es fuerte. Si tú lo propones, lo puedes lograr. Entonces, desde el kilómetro, como te digo, 30, 31, no sé cuál era exacto. El famoso número, ¿no? Yo ya no podía, yo ya no podía, estaba a punto de colapsar. Entonces, yo decía, como días antes estaba enfermo, dos días antes y un día antes del maratón estaba enfermo, de feo gripe. Yo decía, pues, ya no voy a correr, pero, pues, ya pagué para entrar y ya estoy aquí, pues, voy a correr. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Pues, si me canso, me voy a oriar, agarro un Uber y me voy para mi casa, voy para el departamento donde me estoy quedando. Pero ya cuando estaba corriendo, era imposible hacer eso. Dije, no, no, ¿cómo voy a parar? Tengo que acabar, ya hay que acabar. Y si lo empecé, tengo que acabarlo. Entonces, me acuerdo que iba diciendo, va a acabar esto, va a acabar, y me dolieran las piernas, sentí que me iba a caer, sentí que me iba a quebrar. Pero me acuerdo haber visto la, la, después de tantos kilómetros corriendo, por fin llegué a mirar y decirle el, que se acaba, ¿no? El finish line. Entonces, iba corriendo, y me acuerdo que este sentimiento, me iba corriendo y me dieron ganas de llorar. Y decía, ¿por qué quiero llorar? Si es nomás una carrera. Pero me estaba dando muchos sentimientos. Entonces, termino de correr y cuando paré, mis piernas a punto caer, me tuvo que agarrar un ayudante, me agarró y me ayudó a llevarme a, pues, donde estaba mi familia esperándome, mis primos. Entonces, pues, ya se acabó y fue sin duda una de las mejores experiencias de mi vida, haber terminado un maratón. Estaba de arriba junto cuando me coroné campeón mundial, donde participé en los Juegos Olímpicos. Esos tipos de experiencias de mi vida, sin duda, el maratón lo tengo ahí arriba. Entonces, ya hice eso que sí, ahora tratar de ser un medio Ironman o un Ironman completo en el futuro. Pero, sin duda, están en mis planes, en mi bucket list y espero un día poderlo lograr porque, pues, la verdad, es como una droga. Quiero más y quiero más, quiero más logros, quiero más retos. Como el reto que tengo con Lili, sé que lo voy a ganar. Buenísimo. Pues, la verdad que eso es brutal. Y sobre todo lo que has dicho. Tenemos pendiente una carrera de natación. Pero, Oscarito, eres un guerrero. La verdad es que contando todo esto, yo creo que este programa se ha tratado sobre motivar a la gente en diferentes puntos de vista. Pero yo creo que tú acabas de concisar todo en tu experiencia, en tu vida y quién eres como atleta, como persona, como papá. La verdad es que te admiro muchísimo y que la gente se quede con esto. Nunca, nunca, nunca te detengas. Por más doloroso que sea, hemos hablado aquí sobre vulnerabilidad, sobre fuerza mental. Todos nos caemos, pero el que se levanta más veces de las que se caen es aquel que puede vivir el resto de su vida con éxito. Y yo por mi parte, nada, pues sabes, hoy que cerramos un ciclo con Lili, nos habíamos propuesto hacer esta serie de 12 cafés compartiendo experiencias nuestras por lo mismo que tú has hecho, por si a alguien le sirve. Y entonces, lo primero, darte las gracias, encantada de haber conocido y conocer a personas de verdad tan interesantes, pero tan interesante. Dar las gracias a todos los amigos y amigas que nos han estado apoyando, tantos de México, España, muchos otros países. Y bueno, por mi parte, yo creo que para cerrar esta serie, yo me quedo con tres cosas principales. La primera es que nunca nadie te diga lo que no puedes hacer. Tienes que ser tú y tú pones tus límites, no dejes que nadie te diga nunca no, no puedes llegar. La segunda para mí es siempre tener un porqué, tener una causa mayor que tú, no solo tú, algo más grande que te mueva. Y una vez que tienes ese porqué, ve a por ello. Simplemente es como que tus sueños se hagan realidad y ve a por ello. Y bueno, por mi parte, que dos grandísimos ejemplos aquí delante, de verdad, de corazón. Un placer y seguir porque sois ejemplos, seguro. Un gusto, amigos, que nos hayan acompañado. Gracias por sus comentarios, por su follow, por compartirlo con su familia. Y que esta no sea la última, se termina en 12 capítulos, pero esperamos tener una segunda temporada con más experiencias, coméntenos de qué más quieren que platiquemos y la verdad es que, como dice Marga, esperemos y le sirva para la vida, para como atletas y para el futuro en general. Gracias, Oscarito, por acompañarnos. De verdad, valoramos tu tiempo y gracias por las enseñanzas que nos diste hoy. No, la verdad es que esto es un placer y como le digo a toda la gente, nunca dejen de soñar por más duro que sea el camino. si te caes, levántate, sacuete y sigue luchando por tus sueños. Te los aseguro que todo se cumple simplemente siendo positivos, teniendo disciplina y la verdad es que dándole seguimiento a tu sueño, tarde que temprano lo vas a lograr. Muchas gracias por estar aquí con dejarme estar con ustedes y pues bueno, es un placer. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Un abrazo.